Hola mis hermanos, soy Padre Víctor, estoy emocionado para empezar, seguir en este libro de San José, de consagración a San José. He hecho la consagración hace un año, pero esta vez estoy más fijado, no tomo más importancia, estoy más corriente cada día leyendo como una prioridad de leer todo lo que me pide leer, entonces estoy ahora en día número 5 que dice Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros como San José fue guiado siempre por el Espíritu Santo y como Dios le dio gracias especiales para ser el Padre de Jesús en la tierra y el Esposo de la Virgen María, entonces estoy muy convencido de que con San José a mi lado y confiando en sus oraciones yo puedo crecer en santidad esta cuaresma, acercarme a Cristo, acercarme a la Virgen y hay privilegios de devoción a San José que nos dice una santa de que hay beneficios la Virgen, la Madre Venerable María de Ágreda dijo que primero, nos ayuda a obtener la virtud de la pureza y superar las tentaciones de la carne, segundo, para escapar, San José nos ayuda a escapar del pecado y regresar a la amistad con Dios, tercero, aumento en su amor y devoción a la Virgen María que siempre es muy bueno y una bendición estar cerca de ella cuarto, cuatro es para asegurar la gracia de una muerte santa y protección de los demonios en esa hora la muerte porque él murió cerca de María y Jesús, murió en la presencia de María y Jesús quinto, porque llena a los demonios con terror cuando pensamos en él o mencionamos su nombre él es terror de los demonios sexto, nos ayuda a tener asistencia en todas las dificultades del cuerpo y de la salud y como él protegió a Cristo de los elementos, él nos ayuda a proteger nuestro cuerpo también de los elementos como ahora estamos en el frío y falta de agua y después, séptimo, segura los niños, para los niños que salen en las familias y pide a él los que no pueden dar a luz entonces, San José, estoy aprendiendo con ustedes también entonces, juntos estamos en esto que San José en tercera por nosotros nos alcance muchas gracias y bendiciones que Dios los bendiga siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén